hallar la medida del ángulo central del polígono regular cuyo ángulo interno mide 162 siempre primero tenemos que buscar al número aquí está a qué se refiere cuyo ángulo interno mide 162 o sea que es un ángulo interno buscamos entonces esa fórmula aquí está fórmula de la medida de un ángulo interno así que como vamos a necesitar esa fórmula lo vamos a copiar a ver por acá ahora por dato mide 162 entonces esto es igual a 162 y siempre el que divide en este caso n pasa al otro lado multiplicando acá y como acá hay multiplicación y acá también y acá al medio hay un igual entonces podemos simplificar estos números mitad y mitad a ver mitad de 180 90 mitad de 162 es 81 ahora ya no el 81 ya no tiene mitad pero vemos que ambos tienen novena así que novena o sea entre 9 novena 10 novena 9 10 y acá el 9 ya no se pueden simplificar más así que a este lado queda 9 n y por acá 10 que multiplica a n menos 2 10 por n 10 n menos 10 por 2 20 a este lado los que tengan n así que 10 n baja 9 n se traslada para acá como acá es positivo siempre se debe trasladar cambiando de signo ahora es menos 9 n menos 20 pasa para acá también cambia de signo y se convierte en 20 10 menos 9 1 1 n o sea solamente n n es igual a 20 pero que nos pedían hallar la medida del ángulo central que es el ángulo central allá acá está y es una fórmula así que tenemos que reemplazar en esa fórmula 360 sobre n que n vale 20 dividimos a ver 0 con 0 se van 36 entre 2 18 listo 18 grados sería la respuesta esta es la medida del ángulo central que nos pedían listo no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente no olvides nadie han sido ya han sido no